Ahora tenemos las palabras del supervisor de obra. Él es justamente quien va a tener que fiscalizar, monitorear, bueno no sé qué palabra más puede decir, para que esta obra se cumpla con los requisitos, con los parámetros, con las condiciones, y sobre todo con el tiempo también, ¿no? Entonces, el ingeniero, si podría pasar para que oriente un poco la exposición. El supervisor de la obra es justamente, en este caso, de la supervisión de obra. Buen día, ingeniero. Señor alcalde, señores autoridades, público en general, En calidad de supervisor de la obra, nada más nos queda que ya empezar la obra, así como lo dijo el representante legal de la empresa contratista, nuestra función más que todo es, de nosotros, es cumplir para que la obra se realice de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico contractual dentro de los plazos programados. Eso, ténganlo por seguro que, de nuestra parte, vamos a tener todo el empeño para desempeñarnos como tal y lograr de que esta obra se culmine en el tiempo preestablecido dentro del contrato contractual, que es ocho meses, si no me equivoco. Eso sería, con respecto, para todos ustedes, y cualquier inconveniente, cualquier consulta que ustedes tengan, acá va a haber un equipo técnico por parte de la supervisión y también de la empresa contratista que pueden consultar ustedes, y estamos llanos para responder a sus inquietudes, en bien de la obra, la obra que salga de lo más correcto que se pueda, y eso, ténganlo por seguro que va a ser así. Entonces, de ahora en adelante, nada más que queda es avanzar con los trabajos programados, ya que le tiene la empresa contratista, y pedir el apoyo también a la PAFA, a las autoridades, al señor alcalde, en cualquier circunstancia que necesitamos el apoyo de todos ustedes. De igual manera, también a la población. O sea, es una obra que se debe desarrollar entre todos, entre todos los entes, entre todas las personas, para llegar a un buen final. Eso sería todo, señor. De mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. El...